En la cual Vázquez dijo, ni cambio el ministro, ni cambio la política de seguridad. Recuerdan, ¿verdad? Dijo, no, va a haber cambios en la política de seguridad. Cuando uno instala un diálogo, no te podés parar en que uno diga negro y el otro diga blanco. Bueno, uno va a tener que decir gris oscuro, y el otro gris claro. Y así aproximarnos. Es muy difícil iniciar un diálogo sobre seguridad pública con un gobierno que fracasó en este ámbito si viaja al mismo ministro y si se sienta a la mesa y dice, no voy a cambiar la política de seguridad. Los gobernantes tenemos que ser transparentes en todo lo que se nos requiera y un poquito más. Presentar una declaración jurada es presentar una declaración jurada. Quizá a algunos se les ocurra no poner determinadas cosas. Eso es lo que tengo y no van a encontrar haciendo un pozo nada más. El país está con un déficit mucho más grande del que tenía hace algunos años. No tenemos recursos suficientes para los temas importantes del país. No tenemos una regla fiscal y vamos a comprometer aún más a las futuras generaciones porque nos vamos a endeudar más. Y en esta rendición de cuentas, según nos estamos enterando, una vez más se eleva el tope de endeudamiento. O sea, van a endeudar más a los uruguayos. Y hoy recibimos en estudios a Luis Lacalle Pau. Buenos días, gracias por acompañarnos. Qué cara de dormido tenía en ese video. En ese video estaba disfrazado de la gaña, 7 menos cuarto de la mañana, saliendo de Andresito, rumbo a Paisandú del Club. Viernes de mañana. Viernes de mañana, con este frío además. Bien, hablamos un poco de tus declaraciones y de lo que se prometió en campaña. ¿Sentís que prometieron algo imposible, que mintieron? ¿El gobierno? Sí. Ah, sí. Así que, ¿cuál de las dos cosas? Me iba a esplayar. Ah, bien, bien. Sí, sí, no me queda claro que el gobierno faltó a la verdad. Mintió, vamos a no ponerle eufemismo. ¿Mintió o se equivocó? Veo que hoy no me voy a poder esplayar mucho. Respirás, ¿sondes? Sí, sí, contesto. Sí, no, sí, no. Háganme trabajar. No, está bien. A ver, esa es la pregunta inicial, está bien. No, yo creo que mintió. Porque no es que habíamos unos locos que en campaña para ganar un voto decíamos una cosa. Porque aparte el mensaje que nosotros llevábamos no era un mensaje muy alentador. Dicen, miren que la cosa viene compleja. Pero acá está la comprobación, no los quiero aburrir, pero justo ayer, Azucena Arbelechi y todo el equipo del Centro de Estudio del Partido Nacional, en la agrupación parlamentaria nos proporcionaron cifras. Y es claro que la gran mayoría de los registros, que ahora les comento a algunos, ya en el año 2012, fin del 2011, empezaron a marcar una tendencia a la baja. Bueno, algunos a la alta, pero compleja. A empeorar. La llegada de inversiones a los países emergentes, el aumento en el precio del dólar, los temas que hacen a la inflación, el déficit, el gasto público, las exportaciones, el precio de los commodities. Se venía armando una tormentita. Pero tampoco era que había que hurgar mucho, porque lo decíamos nosotros y lo decían economistas de todos los partidos políticos. Recuerdo unas jornadas del Banco Central, ya más cerca de las elecciones, que todos dijeron, o ambía la tosca y empezaron a prender lucecitas. Y sí, lamentablemente, se faltó a la verdad. Y no es tipo, ah, perdí porque mintieron el cap, íbamos a perder seguro, o no cambiaba el resultado, quizás. Pero cuando uno viene enancado en algo que no es cierto, que es falso, es muy complejo después entrar en la realidad, cambiar las cosas. Pero aparte, no pasó la elección y se cambió el discurso enseguida. Ahora, el año pasado, cuando convocamos a Astori a la Cámara de Senadores, la pregunta número 5 fue bien concreta. ¿Va a haber aumento de la carga tributaria? Y la respuesta de Astori fue contundente. No, no solo no vamos a aumentar, sino que vamos a tratar de disminuirla. Aparte, la pregunta era sobre carga tributaria, no aumento de impuestos. ¿Vos sabés que la leí? Porque puede estar la trampita esa, que bueno, yo no me la creo, pero tenés ahí una salida. No, no, carga tributaria. Aumento de carga tributaria, no aumento de impuestos. Porque como ya veíamos que había... No nuevos impuestos, sino en los que están... Seguimos con el presupuesto. El presupuesto establece un crecimiento del 2,5. Todo el mundo. Todo el mundo. Hasta el Fondo Monetario. Y cuando digo hasta el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario cuando yo leo los pronósticos, le erra como las peras. Y a cada pronóstico que tengo le saco una foto con el celular porque se supone que el Fondo es unos cracks y le erra como las peras. Pero hasta el propio Fondo, aunque siempre se ve que quiere quedar bien y va un poquito al alza, decía que no era ese crecimiento. Entonces, yo recién le decía a unos colegas de ustedes, en vez de frenar la bola de nieve, de nieve el gobierno, la empujó en la bajada. Sigue creciendo la bola de nieve y hoy no estamos ante este momento. Porque está bueno hablar del hoy, porque eso fue lo que pasó. Que condiciona, condiciona el hoy. No lo podemos cambiar. Porque es historia, pero lo condiciona. Y en el hoy, este ajuste, ¿sí se condice con la realidad o todavía te parece que no? Había más suficiente, digamos. El país necesita corregir más todavía. Es una excelente pregunta y yo me quedo con que había otras cosas para hacer antes. ¿Cómo qué? Y es que la austeridad tiene que empezar por casa. Por varias razones. Primero porque esto no es un ajuste en un momento de bonanza económica donde la gente tiene contante y sonante. Hay enlentecimiento, esta inflación, todos esos términos que uno tiene que ir aprendiendo medio rápidamente. Lo que es claro es que se terminó el viento de cole y que la cosa está quieta. Nadie quiere hablar de crisis porque la palabra crisis es muy dura, nos recuerda al 2002, pero está complicado. Está compleja. Yo creo que los uruguayos, la gran mayoría de los uruguayos no tienen más capacidad contributiva. Estoy convencido. ¿Por qué? Porque aumentan las tarifas, bueno, Laura sabe mucho más que yo de esto, pero aumentan las tarifas, aumentan los precios, esas tarifas, esos precios se trasladan a precios importantes de la canasta básica y al mismo tiempo le van a pegar un tajo. Eso va a enlentecer, eso genera recesión. Si le sumamos a la actividad económica, si le sumamos al empleo, si le sumamos, vamos viendo los números de la inversión y después un elemento que es importantísimo en la economía, que parece que es todo número, pero hay un elemento esencial que es la confianza. Si yo estoy confiado en cómo va la situación del país, me la juega a hacer una inversión, a cambiar el auto, a construir una pieza, a comprar, a tener un fin de semana que gasta un poquito más con la familia. Ahora, cuando no hay confianza, el empleo va cayendo. Enseguida se nota. Entonces, este ajuste es recesivo. Perdón. Y quiero terminar el razonamiento. Y hay margen. Hay margen. Acá es una discusión que estamos teniendo con algunos economistas que dicen, bueno, lo que proponen alguna gente de la oposición son chauchas y palitos. Yo creo que no... Talvi dijo algo de eso. Claro, yo creo que Ernesto, que, a ver, lo consiguió primero una gran persona y está haciendo un esfuerzo que yo aplaudo. Y creo que todos los economistas o la gente que está afuera que empieza a colaborar... ¿El esfuerzo te referencia a las giras por el país? ¿Los encuentros? Sí, sí, sí. El primero que hizo, yo lo llamé por teléfono, hizo un Pando, en el Centro Comercial Industrial de Pando. Fue mucha gente que es cercana a nosotros y habla en una economía como puede hablar Laura y otros economistas que se entiende y dice qué es lo que se puede hacer. Abre los ojos para tener más capacidad crítica. Pero yo creo que en esto ni Ernesto ni muchos economistas y menos los del gobierno leyeron cuáles son las propuestas. A vos tenés los números. Nosotros fuimos al programa a la agenda de gobierno. Nuestra. La agenda de gobierno nuestra tenía una contención del gasto, tenía una mejora del gasto, una prudencia en la gestión y después era, bueno, tal lo que propusimos en el 2014. ¿Tiene vigencia? ¿Se aplica hoy? Porque capaz que ya fue. Y bueno, se aplica. Básicamente, nosotros podemos tener ahorros entre 400 y 500 millones de dólares. Hay que ver el tipo de cambio. De cambio. Esos 400 millones de dólares en que están 9.000 vacantes llenar la mitad porque no podemos resentir seguridad, educación, salud, llenado de la mitad de esas vacantes. Hay 15.000... ¿Vacantes en qué periodo? En todos los años. ¿Cada año? Cada año. Es más, está bueno, es acumulativo. Aproximadamente 80 millones de dólares el primer año y así sucesivamente. Con lo cual, al final del periodo estaríamos llegando a aproximadamente 400 millones de dólares. En lo que hace a servicios no personales y compra de insumos, en el 2014, ahora le puedo dar por algún número, pero 1.200 millones de dólares. Nos estamos convencidos de que se puede... No llega a 1.200 millones de dólares. Que se puede gastar mejor, que se puede comprar mejor, que se puede hacer un seguimiento de los insumos y se puede ahorrar un 11 y algo por ciento. Estamos hablando de casi 120 millones de dólares. ¿Y cuánto se puede ahorrar? Por ejemplo, revisando los contratos. Decías 15.000 contratos de asesores. Bueno, es parte de los 80 millones que te decía. Las 9.000 vacantes más los 15.000 contratos que obviamente vos no podés de un día para el otro cesar 15.000 contratos porque frena el Uruguay. Pero la revisión de todo ese cúmulo de asesores, adjuntos y contratos más el no llenado de la mitad de la vacante son 80 millones que van acumulando. Este emprolijamiento, seguimiento de gestión de servicios no personales son dos rubros. Un 11 por ciento de ahorro y después las empresas públicas que tienen un presupuesto global en el 2014 de 8.000 millones de dólares más o menos. Estamos convencidos según algunos análisis de seguimiento que hemos hecho que se puede ahorrar hasta un 4,5 por ciento de ese rubro que son aproximadamente 320 millones de dólares. Números más, números menos podemos discutir y para mí lo que vos decís es fundamental. La actitud es primero vamos a gastar mejor. 320 millones es más o menos lo que se piensa recaudar de más el gobierno. En nuestro caso más 80 más 120 sumado a los 80 cada año. Eso lo podemos discutir. Pero ¿sabes cuál es el tema? Es que no se tiene esa actitud. No se tiene una actitud mejor. Aunque fuera más a largo plazo dar la señal tal y lo decía acá de que de acá al fin del gobierno por lo menos vamos a procesar parte de la reforma del Estado para que sea más eficiente que parece necesaria. Ahora también esos economistas Talvi, Gabriel Odone, Javier Daedo dicen si ahora recortamos mucho más y no hacemos un ajuste de este tipo donde se va por el lado del aumento de ingresos eso puede ser todavía más recesivo. Son los mismos economistas que estaba citando para que le dijeron al gobierno le avisaron que la cosa iba a ser mal. A Talvi por la negativa en este caso porque había dicho que eran chauchos y palitos. Yo creo que Daedo también dijo que nadie había propuesto nada pero eso es comidísimo. Sí, pero más allá del efecto que podría tener. Por eso es una regla fiscal. Claro, a futuro. Viste que ahora está todo el mundo hablando de regla fiscal. Fuimos a nuestra agenda de gobierno estaba propuesta una agenda fiscal una regla fiscal perdón. Una regla fiscal. Allí estaba propuesta es más no los quiero aburrir a papelito pero en las 22 medidas que le mandamos al presidente de la república de las 22 medidas que bueno la patearon a lobo el todo una de ellas es una regla fiscal. Además el momento es ahora en la mala porque en la buena el que está en el gobierno es muy difícil que se autoponga una regla fiscal. Es el argumento aprovechemos la época de Vaca no tan gorda que no hay tentación a gastarla pero la respuesta del presidente para mí es lo más complejo de todo. Casi todas sus respuestas en todos los temas sobre eso ya se está haciendo o no pero cuando vamos a los hechos el presidente de la república dice bueno hay una ley de tope de endeudamiento que es cierto ahora esa ley la saltamos por arriba ya varias veces los que siguen la economía saben que ha mandado en varias rendiciones de cuenta en un presupuesto aumentar el tope de endeudamiento y cuando no aumentaba el tope de endeudamiento se metieron por la puerta del costado que dicen situaciones excepcionales que no existieron en esta rendición de cuenta la de ahora que trae ajuste que afecta el bolsillo de los uruguayos de hoy y trae aumento de tope de endeudamiento que afecta los bolsillos de los uruguayos de mañana el gobierno está diciendo me voy a endeudar más y voy a decir está algo bueno tiene que haber en todo esto debe ser para hacer carreteras debe ser para mejorar los puertos o lo que ustedes piensen y sabemos que hace falta no es para tapar el agujero bien ajuste recesivo no esfuerzo el estado endeudamiento de las futuras generaciones para tapar un agujero amerita austeridad amerita decir hay gastos superfluos ante la arena y algún otro menor que ustedes saben cuál es de índole volátil o de vuelo no volátil que dice vamos a empezar por nosotros no le pidamos al ciudadano más cuando nosotros no hemos hecho ni un esfuerzo porque la mejora de las empresas públicas y disculpen que siga un poquito en esto no es por mejora gestión es por mejora recaudación ¿de quién recauda? de Juan Pueblo bien cambio de tema hablamos de las declaraciones juradas hace unos días decidiste publicar la declaración jurada de tus bienes el de tu señora ¿por qué decidiste hacer lo que te parece que todos los deberían seguir en este camino? yo lo había hecho hace un año y poquito yo fui candidato a presidente de la república estaba ahí si ahí no te queda más remedio claro mi declaración jurada y la verdad que cuando escuché al diputado Gonzalo Mujica decir que iba a presentar la declaración jurada y obviamente que la presión de los medios si la presión social se hace sentir es bien fácil con un cambio que yo porque voy a hipotecar mi casa pero por temas personales la tasé entonces tengo el precio de mi casa que era el 2008 ahora era el 2016 pero si no es el patrimonio que está ahí ahora como líder del sector líder del partido ¿vas a recomendar y pedir que los demás legisladores hagan lo mismo o tomen la misma actitud? ¿puedes recomendar? ayer tuvimos una reunión yo me colé a la reunión de bancada de diputados y estaban yo no estoy ni ahí con la casa de bruja porque aparte otra cosa hasta presentando una declaración jurada podés hacer cosas que no estén de acuerdo a la ley y podés hacer cosas que no estén de acuerdo a la moral si no andá a mirar la declaración jurada de todos estos argentinos que ahora están procesando a ver si decían algo que hasta dónde hasta dónde el político debe cumplir solo con las reglas legales hay un poquito más que es las reglas morales y eso no hay declaración jurada ni no hay nadie que pueda jugar es uno y la población y la transparencia yo creo que sí que lo van a hacer pero guambia la tosca con la casa bruja ¿no? yo creo que el periodismo está cumpliendo bien su rol de saber de conocer en estos tiempos que es más fácil tener información vamos a proteger el sistema que protegerlo no quiere decir cubrirlo en paralelo se habla protegerlo a ver el resto de los legisladores o funcionarios pero también se habla de privados que contratan con el Estado claro ¿cuál es tu posición ahí? ¿qué se está buscando? es una propuesta del MPP o sea bueno el primero va a ser el pato celeste entonces claro el 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 no sé ¿sabés que nos amó la atención una cosa ayer en la en la declaración jurada que hacían tanto vos como Bordaberri como Mieres y a mí cuando vi que ganaba uno más que dos eso porque los tres los tres son senadores y los seguidos en sueldo distinto ¿cómo era la cosa? enseguida me conformé porque uno ganaba menos que yo quedaste en el medio de Bordaberri ¿qué pasó ahí? comen más en la cantina uno puso 155 el otro 130 y pico 140 134 128 ¿qué es lo que cambia? yo fui al medio como en el tute son los descuentos que tenés claro yo dije no, no puede ser por suerte pero tienen descuentos distintos claro yo por suerte cuando mandé la declaración jurada que ayer vi un mailing que mandaron del sector está el el recibo sueldo ajá así que chau creo que debe haber descuentos distintos partidarios sectoriales pero eso corresponde que ustedes lo pongan porque una cosa es el FONASA los aportes del BBS lo que hacemos todos después de la puerta del partido es una cosa que deciden cada uno de ustedes hacer porque son las reglas del juego del partido pero es una cuestión privada de su partido y no pública no es el Estado que le saca la plata como nos hace al resto ahí donde con todo respeto ahí donde empezamos la cacería bruja ajá yo publiqué mi patrimonio claro mi bruto mi neto publiqué lo que no tengo que publicar pero para que yo me casé con separación de bienes pero publiqué lo de mi mujer y mandé el recibo de sueldo ¿qué? sí, está bien me saco no, entiendo lo de lo partidario igual en cuanto a las empresas privadas con el tema de los descuentos mucha gente dice pero también es un tema FONASA el FONASA por supuesto lo pagamos todos pero si un legislador decide poner el 8% de su sueldo para el sector yo no tengo por qué pagarlo sea o no partidario pero Martín es eso está bien en todos los casos en el tuyo en el resto puede ser yo abrí mis cuentas abrí mi número sí, sí, no está bien ahora en el caso de los privados que contratan con el Estado no estás de acuerdo entonces no es que no estoy de acuerdo me parece que hay como una yo no sirvo para el Ministerio de Relaciones Exteriores porque no soy muy diplomático decilo decilo eso tipo vamos a meternos todos en este baile ya la cosa está compleja vamos a meter más gente y vamos a agrandar esta torta la responsabilidad es de los gobernantes es la primera donde la gente nos pone por el voto o nos designa otro gobernante chau ya hay leyes que prohíben determinadas relaciones entre públicos y privados ¿está? de recibir colaboraciones de participar en algunas cosas los contactos entre gobernantes formales obviamente en licitaciones eso ya existe no tengo problema aparte yo no me manejo en el sector privado pero me parece que acá hay que cuidar al gobierno hay que cuidar a las personas políticas e insisto estoy un poco quedando viejo y reiterativo está bien que se sepa quiénes somos está bien que se transparente y que no se encubra pero el sistema es el que tenemos y guambia con los contagios de la región igual siempre se puede usar de esta ferro porque como si vos obviamente todo yo personalmente no tengo pero en realidad me vas a mirar los ojos y vas a decir le creo o no le creo claro ese es el tema nadie va a decir si yo tengo de esta ferro claro con todo y bueno pero eso es un tema y que diría no claro ¿quién preparó el asado del otro día? cuando se juntaron con la reñada faltaba como el fuego metió mano metió mano todo el mundo eso no es bueno no yo cuando hago un asado pero ¿dónde fue? la culpa ¿en dónde? en Andresito vamos a contextualizar en la foto y le pongo chorrasco a ver la foto fue llegamos a las 5 de la tarde tomamos unos mates una preciosa puesta de sol tiene ese lugar enfrente al lado y la foto fue al final al final yo ya estaba con el saco para irme a dormir yo me quedé a dormir en lo de Jorge porque el otro día me iba a recorrer a Paisandú y era al final y en serio la parrilla metió mano todo el mundo como mete todo el mundo mano en el partido bueno la parrilla la parrilla era una demostración de unidad partidaria porque y es cierto y es cierto lo que dice búsqueda hoy Luis que arreglaron que va a haber internas en la próxima no arreglamos absolutamente no había nada desarreglado y nada para arreglar el partido no lo arregla la calle Puebla la arreglada el partido es mucho más importante mucho más importante que la calle Puebla y la arreglada obviamente tenemos nuestros sectores y conversamos ¿y hablaron de eso? si hablamos si la foto no hubiera salido y si no hubieran salido las noticias yo no estaba hablando de esto no porque fue algo secreto sino porque es una reunión que tuve la foto se publicó no la sacó un periodista no la publicó Jorge y aparte yo estaba ahí después salió una nota en El País en López Obrador y hoy me desayuné con con búsqueda con búsqueda se hablaban de muchísimas cosas tenemos muy buena relación el partido tiene buena relación hay que proteger la marca partido hay que hacerla crecer está en crecimiento la marca partido ahí está la foto poco fuego ¿de dónde sacaron las brazos? si a eso le tiramos los bizcochos que está comiendo todo el mundo acá en la huella quedamos pipones no no había 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 bastante carne y la mano la mano la metió no hay fuego no es que era el final ya estaba la mano metió la rañaga metió Besosi yo al final vi que se demoraba una tirita y que estaba ahí estas cosas para mí hacen muy bien porque una cosa es la relación formal que uno puede tener como compañero de trabajo acá ahora si ustedes se van de acá y si vamos a tomar una cervecita y hay una relación personal se fortalece el grupo ¿verdad? bueno en este caso el partido que tiene partido carta de principio carta orgánica acción parlamentaria departamental pero aparte tiene buena relación y no hay un grupo que pueda hacer las cosas bien si no tiene cohesión afectiva y eso no digo que yo lo he cultivado ni que haya sido Jorge el partido quizá quizá esto nació de los chiquilines de los jóvenes como tantas cosas que están pasando en el mundo moderno las nuevas generaciones son las que tiran para arriba y en este caso la necesidad de una carga afectiva importante Luis Lacalle gracias por acompañarnos muchas gracias por venir momento de hacer una tanda al regreso viene Juan Carlos Polié con calidad de vida también tenemos la actualización de noticias muchísima más información pero antes para los que recién se levantan vamos a ver